¡Está bien! ¡No, tico, tico! ¡Ya empieza el programa! ¡Está ahí como medio respirando! Que sí, que entras, que no entras, ¿qué mismo? Es que es tú. Eres bien tontito el cerebro. Yo estaba viendo la televisión. Oye, y te demoraste como mil horas en ese... Así, en esa cosa científica. Una cosa sí te digo, Patuche. La próxima vez que el niño Castor te invita a hacer sus reuniones, vas tú. Ya no te vuelvo a hacer un favor. ¿Qué? Oye, y yo sí te los tengo que hacer, ¿ah? Cuando te cubro así porque no quieres ir a ver a la Berenice, sino que te quieres ir al cine con la Jennifer. Ay, Patuche, no es Jennifer, es Jennifer. Ya, bueno, el que sea. No vengan hasta las tripas, Patuche. Están escuchando puras palabras inventadas. Qué positrón, qué positrón. ¿Positrón? Sí. ¿No será Poseidón? No sé, Patuche. Mejor me voy a dormir porque estoy cansado ahorita. ¡Patuchita! ¡Ah! ¡Una pluma ahí, papá! ¡Una pluma ahí, papá, Patuche! ¿Qué te pasa, Talicero Rojo? ¡Vamos papel, Patuche! ¡Vamos papel, Patuche! ¡Ay, no me digas que otra vez soñaste con los ovnis! No, Patuchita, parece que se quieren comunicar conmigo. Me dejaron un mensaje, Patuche. ¿Un mensaje? Oye, si te dijeron que iban a venir a comerse su cerebro, dile que vienen por gusto porque tu cerebro es tan chiquito que se van a quedar con André. ¡Ah! Ahí está, Patuche. Ahí está. ¿Qué es esto? Está en idioma alien. Ya, 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 ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no es ningún mensaje alien. No. ¿Viste? Yo te dije que esto era una tontería, Stan. Patuche no es tontería. Y si de pronto es un lenguaje de alien desconocido. ¡Ah! ¡Mira, qué chistosa mía! Acabo de verras con el sobaco. ¿Qué se te reía? ¿Todo lo que se te reía? Ahora ya hay chiste. No, eres agri... ¡Ah! ¡Mango con sal! ¡Ah! Perdón, 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 perdón. A ver, chicos. Escúchenme bien. Esta es una ecuación compleja. Nunca se ha hecho. Lo que yo tengo que hacer es traer a unos expertos que saben del asunto. Mientras tanto, podemos pensar que Stalin ha descubierto la forma de sintetizar la materia. Eso es que es material, lenguaje. ¡No, chaval! ¡Qué bruto! ¡No! ¡Ay, Stalin! Que no te das cuenta. Eso no es lenguaje. Esto es ciencia natural. Escuchas, no. Eso es fibio porque yo en el colegio era fibio. ¡Ajá! El bolo quedó fibio porque la pasó. ¡Cuál es! ¡Te viene la segunda temporada! Así pasa. La vida es dura pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa. La vida es dura pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. ¡Ándame! Así pasa. ¡Y si llora Eduardo! Mi amor, si llora, lo paseo y lo hago dormir. Y si tiene hambre. Le doy la teta que me dejaste. Y si no se puede volver a dormir. Lo vuelvo a hacer pasear, mi amor, hasta que se duerma. Y si le da ahí, pobre pobre. Lo asusto. ¡Eduardo! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No te quedas. No te quedas. Tú vas con tus amigas. Necesitas un descanso. Necesitas distraerte. Así que, por favor, gracias. Yo cuido a mi bebé. Gracias por dármelo. Cualquier cosa me llamas, Eduardo. Si sucede algo, me dicen mi vida y yo vengo volando. ¿Está bien? Por favor, anda. Chao, mami. Un besito último. Un besito. Chao. Chao, mamá. Chao, mamá. ¡Cualquier cosa me llamas! Yo te llamo, mi vida. ¿Quién dice que no puedo cuidar a mi hijo? ¿Quién dice? Mi amor. ¿Cómo? Que mi amor hable bien, pues, Eduardo. Ya tuvo miedo y se le cayó la... A ver, a ver. ¿Qué está haciendo aquí? Ah, viene a cobrar la renta. ¿Y usted qué hace, Eduardo, aquí? Yo cuidando a mi hijo. ¡Qué bien que lo cuida, Eduardo! ¡Demordito! 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 ¿Y? ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Yo aún no creo que alguien haya sido capaz de sintetizar la materia. Padrecito, si hubiera sintetizado la materia, no hubiera quedado como cinco veces supletor en el colegio y en dibujo todavía. Y encima con un gran sentido del humor. ¡Es fantástico! ¡Sí! ¡Buen sentido del humor! Permítame estrechar su mano. Aparecita, sí. Esto, hay que celebrarlo. ¡Vamos todos! ¡Vamos a bailar! ¡A la forever! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Felipe. Dime, Yulexi. Oye, ¿a vos no te parece extraño que Stalin haya creado esa fórmula? Bueno, lo que pasa es que la suerte es parte de este mundo de la ciencia. Igual no te preocupes, porque aunque tú seas una mujer común y silvestre, igual me encantas. ¡Calla quieto, quieto! ¡Demonio, quieto! Invítame un gran y sabe, podemos estar hablando. Dos tengo. Calde de salchichos también. Y un cebollado. Sí. Una banderita. ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene un chichón! ¡Tiene un chichón! ¡Tiene un chichón! ¡Tiene un chichón! ¡Yule! Demi me va a matar. ¡Me va a matar! Tranquilo, lo has visto que no es para tanto. ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Déjame ver al niño! ¡Déjame ver al niño! ¡Míralo! ¡Te va a matar! Gracias por ayudarme, ¿no? Pero ponle hielo para que se le baje el hinchazo. ¡Hielo! ¡No, no! ¡Tengo hielo! ¡No sirve la hielera! ¿Qué hago? ¡Dígame qué hago! ¡Una crema desinflamatoria! ¡Crema desinflamatoria! ¡Eso sí tengo! ¡Téngamelo aquí! ¡Cójalo bien! ¡Cójalo bien que no se vuelva a caer! ¡Cójalo bien! ¡Cójalo bien! ¡Cójalo bien! ¡Cójalo bien! ¿Dónde está el bebé más lindo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cójalo bien! ¡Cójalo crema! ¡Póngale, póngale! ¡Arribí, espé, dordito! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Pone rápido! ¡Ya! ¡No llores! ¡No llores, papito! ¡Ahí fue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bajó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero le salió uno más allá! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Más! ¡Y salieron más ronchas! ¡¿Se ronchó?! ¡Sí! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡No me dejes solo! ¡Eduardo! 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 ¡Y le salió otra! ¡Dentro de la nariz! ¡Eduardo! ¡Y! ¡No! 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 ¡No, Stalin! ¡Por enésima vez! ¡Esa F no tiene nada que ver con la Forever! ¿Estás seguro, niño Castor? Porque afuera de la silla de la Forever está la F con una copota. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, baby! ¡Y tú que estás que lo felicitas! ¡Ay, sí! Creó una fórmula científica y ni siquiera él sabe lo que significa. ¡Eso es que es el bombo! ¡Ay, Catuchita! Tú lo que tienes es envidia. ¡Envidia! 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 ¡Te mueres de envidia! ¡Te mueres de envidia! ¡Pero ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es envidia! ¡Sí! ¡Es que yo venía... ¡Por favor! ¡Necesito que te concientes! ¡Oiga! ¡Encima de mis narices me tiran mi puerta y mi propia casa! ¡Eh, disculpen! ¡Yo solo venía a decirles que lo buscan! ¡Pase! 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 ¡Gracias! ¡Le voy a hacer un juguito! ¡Ya vengo! ¡Pase a usted! ¿Cómo estás, niña? ¡Pase bienvenida! ¡Gracias! ¡Soy de la revista científica! ¡El señor Stalin Peñalosa! ¡Ah, sí! ¡Mi nombre es Yulet! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bonito! ¡Mucho gusto, señor! ¡Mucho gusto, princesita! ¡Es un placer conocerme! Igualmente. ¡Claro, claro! ¿Cómo está? Los rumores de que usted ha sido capaz de descubrir la fórmula para sintetizar la materia están por todos lados. ¡Ah, sí! Yo las materias del colegio era buenísimo. Aunque en matemáticas así me caía un poco. Toma Rosa con levilla del cinturón me daba así. ¡Pájame a rayar! ¡No, qué rayo! Y después me daba un chacretazo. Este... No, no, discúlpenlo. Lo que pasa es que él quiere decirle que su afición por la física empezó desde el colegio. ¡Ah! En que esa materia me iba más o menos, nomás porque soy pie plano. Entonces el profesor me decía, ¡Ah, nada! Es como cinco vueltas en la pista. Así iba a correr así. Perdón, perdón. ¿Su profesor de física lo mandaba a dar vueltas? ¡Sí! ¡Vueltas! ¡Sapitos! ¡Que lagartizan! ¡Que la carretilla! ¡Sí! No, no, discúlpenlo. Lo que pasa es que él está un poquito nervioso. ¿Usted sabe? ¡Es bromista también! ¡Ja, ja, ja! ¡Es bromista! Lo que pasa es que está nervioso porque como vamos a tener el honor de publicar en su revista... Bueno, para publicar necesito un adelanto de su trabajo. Por supuesto, no se preocupe. Permítame, permítame. Aquí tiene ante usted la fórmula madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Es impresionante! Sí, sí, impresionante, pero no me la mire mucho, no me la mire mucho. El resto lo puede ver usted en la publicación de su revista. Bueno, para mí será un placer publicarlos. Pero permítame, por favor, estrechar la mano del Nobel de la Física. ¿Quién? ¿Quién es el Nobel de la Física? ¿Quién es el Nobel de la Física? ¿Quién es el Nobel de la Física? Tú. Cuidado, respire, parece loco. Ay, de verdad que ustedes los hombres se ahogan en un vasito con agua. Esto es muy fácil y sencillo. Pasa acá. No te metes hasta la boca. Le vamos a pasar unas hojitas de eucalipto por su cuerpo y está, ve, solucionado. ¿Estás segura? No, estoy bromeando. ¡Claro, pues! Esto es la solución. ¡Una amulencia! ¡Llevará una amulencia, 911! ¡Eduardito está muy enrochado! ¡Ya papi murió! ¡Disculpa, Eduardo! Yo no sabía que el guagua era alérgico al eucalipto. Usted me dijo que todo iba a estar bien. El niño me vomitó. Tengo que cambiarme el pantalón. Préstame uno. Mira, a mí no me importa su pantalón y no me importa que Eduardito haya vomitado. Yo quiero que el bebé ahorita esté bien, así que hay que llevarlo a un hospital. Hay un hospital, sí, sí hay que llevarlo. ¡Pero no tengo carro! ¡Ay, Jesús! ¡Un carro, un carro! ¡Taxi! ¡Voy a la mañalera! ¡Voy a la mañalera! ¡Voy a la mañalera! ¡Voy a la mañalera! ¿Por qué Feolipa estará tan feliz? Patuchita, porque quiere ese Nobel de Educación Física. Ya, dime a quién confianza, porque vos y yo somos bien amiguitos. Oye, Estaley, ¿de dónde sacaste esa fórmula científica? Patuchita, ya te dije que los aliens en el sueño me dieron ese mensaje. Yo solo serví de instrumentos, nada más. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que esa sería la única explicación por la cual tú ya has hecho una forma de esa manera. No me subestime. Es verdad. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya está listo el ensayo! Ahora sí, ahora sí me voy a la editorial porque lo quieren publicar lo antes posible. ¡Ahora sí ganaré el Nobel! ¡Digo, ganaremos el Nobel! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Oye, ¿y por qué vos estás así tan tranquilo y relajado si ya mismo te vas a convertir en un hombre bien famoso, Stalin? Patuchita, el éxito es estar relajado, Patucha. Estás tranquila. ¡Guau! ¡Oye! Realmente, Stalin, esa frase es bastante profunda. ¿De dónde salió? De las tapillas de cola, Patucha. Mira, dice, el camino está relajado, mira la vida loca. Ay, yo también, creyendo en brujas. Mira, ni te gase que me tomé dos colas así de una. ¡Va, va, va! No te comas sándwiches. No te comas, Hugo. Estoy nerviosa. Ay, Patucha. Lo siento, a menos de que sea una emergencia, no lo puedo ayudar. ¿Cómo, cómo que esto no es una emergencia? Mire, mire, mi niño está enronchado. La señora, bueno, está... Casi se rompe las caderas. ¡Tú me empujaste! No es que yo me caí, majadero. Me siento, no lo puedo ayudar, no lo puedo ayudar. A ver, ¿y qué tiene que suceder para que sea una emergencia, entonces? Ay, Anadita, ayúdame. Mírame cómo me quedaron las piernas. ¡Nio! ¡Perdió las piernas! ¿Qué es eso? Oigan, no, no, no. Esto sí es una emergencia. No, no, ninguna emergencia. Mire, lo que pasa es que... Ah, pero sí, sí, es una emergencia. Usted no hable, está delirando. Fue terrible ese accidente. Yo estuve ahí. ¡Vamos a la ambulancia! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Hay que operarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, ya te entendí, Nio Castor. No me estés gritando. Ya te entendí, ya, ya. Chao, chao, chao. ¿Qué pasó, Stalin? Ah, Patuchita, dice que la revista ha sacado su versión digital y que ya la han leído como un millón de nerds. ¡Un millón de nerds! Sí, sí. Oye, Stalin, tu vida va a cambiar de ahora en adelante. Imagínate, vas a ser un hombre famoso, diferente. Patuchita, mi vida no va a cambiar. Mi vida va a seguir siendo la misma, la forever, el bailoteo. Los cuadernos del colegio de Stalin. ¿Y para qué lo quieres? Este... Lo que pasa es que yo le voy a hacer un detalle a Stalin y le voy a hacer como quien dice un collage. Así, es donde se ponen así fotitos, así, figuritas, y quiero poner así la foto chiquita de Stalin junto al recorte de las letras, así para ver cómo es su avance. ¡Qué lindo! Sí, tengo guardados unos cuadernos, ya voy a ver. Esa es la forma. Sí, si son los de física o matemática es mucho mejor. Los de educación física me dijiste, ¿no? Ya, ya, ya. Ay, Dios mío, son madre, hijo, igualita, la misma tontera. Mira, aquí están. ¡Ay! Pero eso sí, hijita, apenas tú los desocupes... Sí, sí, ya sé, ya sé. Los voy a cuidar mucho porque son su mayor recuerdo. Ya, yo se los voy a entregar salvos y salvos. No, Yuleci, lo que te quiero decir es que yo no tengo espacio en ningún lado para guardar esos cachivaches. Así que apenas no se ocupe, verás que él lo hace, lo bota, lo quema, lo regala, no sé. Igualita mi mamá. Mira, está linda. Mamita, demasiado bonita. ¿Calquilaste esa vestida? Ay, cállate la boca, ¿cómo lo voy a alquilar? Lo compré, mijito, en un huequito en la bahía. Carísimo, 25 dólares. Es que iba a recibir tu premio y tenía que venir elegante. Amarosa, dime la verdad, ¿quién te está manteniendo? ¿Tú, pues? Ajá, sí, 25 dólares. ¿Sí? Ajá, 25. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Perdón, perdón, muchas gracias. Señor Castor. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Como ustedes ya habrán leído nuestro ensayo titulado Sintetización de la materia, compuesta por el profesor Fiolipe González y el profesor Stalin Peñalos. ¡Bravo! 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 Bien, sin mucho preámbulo, vamos a empezar a hablar de las materias sociales. Yo era buenísimo, eso sale manita. Eso no. Eso no. Esas materias no. Ni de la escuela ni la del colegio. Otra materia. Bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la materia? Pues bueno, la materia... Buenas, yo quiero hacer una preguntita. Señorita Yulexi, por favor, la ronda de preguntas van después. Ahora no, después, después. Muchas gracias, profesor Fiolipe. Reciban ustedes mi cordial saludo de bienvenida. Mi nombre es Yulexi Bexave Moreira Zambrano y conozco hace muchos años atrás al profesor Stalin Peñalosa. ¿Se considera amante del señor Peñalosa? Ay no, niña, qué asco. ¿Cuál es su relación con el profesor Peñalosa? ¡Ninguna! No, 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 ellos no tienen ninguna relación. Pero duermen juntos en el mismo cuarto. ¡A ver, por favor, por favor, silencio! Gracias, muy amables, siéntense. Bueno, como les venía diciendo, yo quiero que conozcan qué hay detrás del científico aquí presente. Este, yo creo que no va a ser... En la parte de abajo de sus asientos encontrarán las copias. Sí, copias de las reseñas de los cuadernos escolares del profesor Peñalosa. ¡Pantuchita! ¡Exitazo! ¡Encontrate mis apuntes! Ahí tengo anotado así todas las bromas, los chistes. Pepito, es así, tengo los chistes. ¡Pere, pere, pere! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿No saben lo que está pasando? No, Castor, si son mis apuntes. Esto debe ser una broma. Ahí está, encontré una broma. ¡Lánciate una de Pepito, que es bueno! ¿Cómo es posible que alguien que no puede resolver ni el más básico ejercicio sea capaz de un descubrimiento como este? A ver, un momentito, profesor. Yo lo puedo explicar. Mejor siga usted nomás porque no tengo cómo explicarlo. Yo sí puedo explicarlo. Esos dos que están ahí son unos timadores, plagiadores, embaucadores. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me vienes a decir timador a mí? ¡Qué bestia! ¿Un timador me dijiste? ¿Me vienes a decir timador? ¿Timador? ¿Qué? ¿Yo soy timador? ¿Qué me dijiste? ¿Timador? ¿Me dijo timador? Sí, eso te digo. ¿Qué es un timador? Me invito que maneja un timón, pues qué más. Señora, quédese callada. Mejor quiere, quiere, quiere. A ver, protesta aquí también con usted, profesor. ¿Cómo se le ocurre decirnos a nosotros que somos plagiadores? Es más, usted está ofendiendo la integridad del profesor Stalin Peñalosa si eso fue una inspiración de él para llegar a esta fórmula. O sea, tampoco fue una inspiración. Fue un mensaje de los aliens así en el sueño. Eso, eso, eso. Alien. ¿Qué alien? ¿Qué inspiración? Este señor Peñalosa estaba en la reunión de científicos y yo le di mi ensayo cuando iba al baño. ¿A mí me diste? ¿A mí me diste? ¿A mí me diste? Pero mírame aquí, mírame aquí. ¿A mí me diste? ¿Qué me ha dado? Es cierto, es cierto. A mí me diste. Pero mírame, mírame. ¿A mí? ¿A mí? ¿Estás seguro? ¿A mí? No me aburrí esa reunión. Es que quiero ir al servicio hace rato. Parecito, parecito, perdón, parecito. Perdón, parecito. Lo mojé. Lo mojé, parecito. Listo, chicos. Llegó la hora de jugar. ¡Póngale la coma al decimal! ¡Positron! ¿Qué es esta broma? ¿Hay más fórmulas aquí? Medio raro esto. Parecito, aquí hay una fórmula media rara. Parece que está mal tipeada, Positron, dice. ¡Qué buen chiste! ¡Claro! Son fórmulas alienígenas. ¿Fórmulas alienígenas? Sí. Fórmulas alienígenas. Alienígenas. Fórmulas alienígenas. Fórmulas alienígenas. Fórmulas alienígenas. ¡Ah! Sí, me dio. Él es el señor del cóligo alien. Sí, sí. O sea, que los apuntes son de él y no tuyos. Sí, sí, mamita. Sé que no voy a hacer un premio Nobel. O sea, que usted es el verdadero autor de la ecuación. Así es, señor. ¡No puedo creerlo, Stalin! ¿Cómo vas a creer? ¡Gaste 25 dólares en este vestido carísimo! Yo no sé, pero tú me pagas esos 25 dólares. ¡Nada de malita! Y contigo nos vemos en la casa. ¡Ay! ¿Viste, Stalin? Yo bien sabía que de vos iba a salir una inspiración tan grande como esa. Los aliens. Ha de tener podrido el estómago. Sí, espérame su ventima. Sí, espérame su ventima. Yo no tengo la lamparita. Niño, que hasta préstame 25 dólares. Y si te meto un puñete mejor, Stalin. ¿Cómo que no estás así? ¡Ya, que inspiración, inspiración! Ya no tengo el premio Nobel. Ya no tengo el premio Nobel. ¡Ya no tengo el premio Nobel! ¡Ya no tengo el premio Nobel! ¡Sí, me tienes! No puedo creerlo, que solo había que darle un baño. Ay, yo no podía creer que me iba a poner tan nervioso. Y ya, pues me olvide de... Y yo no puedo creer que casi me ponen prótesis. No, yo no puedo creer que esa señora me haya sacado 2.000 dólares para no levantar cargos. Y yo no puedo creer, Eduardo, vayas, que no me hayas llamado en ningún momento a avisarme todo esto. Yo no puedo creer que hayas escuchado todo lo que acabo de decir. Sí, yo no puedo creer que lo hayas tenido que escuchar de boca de otro, si no la tuya. Y yo no puedo creer que esté tan tranquila a pesar de todo lo que te estáis enterando. No, si yo tampoco puedo creer que esté tan tranquila, creo que en cualquier momento me va a dar, me va a dar. Y yo no puedo creer que siga despierto sin desmayarme a pesar de lo que sé que se va a venir. Ay, y yo no puedo creer que siempre uses la misma táctica para zaparte de la situación, Eduardo, en 3, 2, 1. Ay, no puedo creer que así pasa.